Como es 5 Radio, como es original no pasa nada, pero se va a pegar La bestia, mi hermosa Vianney, lo que queda de los Duendes Blues Y llegó el show Impresionante, una roja Para el famoso Puga, organización Impresionante, una roja Para mi compadre, Andrés se separa España Impresionante Para la cercana, España, España 97 Para el chile, San Felipe Llega mi compadre Pepito Este es los boletos, boletos, boletos A veces Pepito Impresionante, una roja Y dice Impresionante La pequeña canta Con la canción de la METO Tu partida Con el castillo Impresionante, una roja España Animos señores Para el americanista Pepe y Santi Peragüero y Diego Buenas noches Americanista Del Caspi Navaje Con la canción de la METO Y mi compadre el oso Y el barrio Y el barrio Impresionante, una roja Palma Márcio López Y los amos del sabor Siempre, siempre, siempre Panamá 37 Chupibanda, Catepec Chupibanda, Catepec Chupibanda, Paola Impresionante, una roja San Felipe, Colombia Leo, Guanajuato Para Con la banda del momento Y tenes el sabor Gaby TV Te van a matar, Gaby Nacional Barrio TV Con la canción de Cumbia TV Y arriba de los barrios de Cumbia Impresionante, una roja Para Wendy, niños, Vélez Chupibanda, Paola Impresionante, una roja Para que no disparan ni en defensa propia Gil Mourinho Y mi compadre negro Ese sí dispara a los azules Impresionante Y dice Impresionante, una roja La sardin, la sardin, la sardin Las tóxicas y mamonas Siempre, Pania La señora, vení Con Luca Para ti, Doc Ongan Pania Fue el tío Digo, padre, tío, mío Sabroso Gracias, compadre Digo, padre, tío De los que bailan bonito Para Richard Byrne Para mi cantante Romulo Castro Y me con la familia Y me impresionante, una roja Gracias a mi compadre, tío Gracias Gracias por el azulito Inicia Y me impresionante, una roja Chicos malos, chicos malos, chicos malos Sonando en la feria de Puebla Impresionante Malvamoso, chavo banda Te van a matar, chavo banda Ya también no es sofá Ya tampoco lo quiere su papá No manches Impresionante, una roja Inche papá que se buscaron todos Impresionante Me dijo el Javi TV Bania Para mi hermosa diva de divas Esa noche en la feria de Puebla No que no, mi diva Bailan, es bonito Impresionante, una roja La diva impresionante Bania Impresionante Para mis sonidos Pablo Y mi compadre Y me dijo el Javi TV Impresionante, una roja Para Puyos Y jamajos de la plazoja Lorechicas de cristal Rochi Malditos fantásticos Capita de la Guateconia La banda del alto nivel Publicidad de castellos De pequeña América El que vuela todo el equipo Del combate El famoso El famoso grave Ya se me estaba olvidando R.C.O. del grave Pania Pania 97